¡Hola niños! ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Vamos a orar para iniciar con la enseñanza de hoy. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado, por sus bendiciones. Te pedimos, Señor, por cada uno de los niños que se encuentran en sus casas, por sus familias. Entonces, danos la sabiduría, Señor, para caminar correctamente como debe ser en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a una recitación a cargo de la Maestra Jamie. ¡Hola niños! Vamos con la recitación de hoy, Salmos 44. Venga, metelo al hombre que puso a un feo a su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¡Esa fue la recitación! Espero que se la aprendan los motivos para que suba sus videos al chat de la escuelita. Ahora pasaremos a la manualidad a cargo de Abby. Hola niños, para la manualidad de hoy necesitaremos hojas de colores, tijeras, lapicero, lápices de color, broche mariposa, pegamento y los moldes que se encuentran en la descripción del video. A continuación, vamos a proceder a recortar y a pintar los moldes. Cuando ya los tenemos pintados, procederemos a recortar este triángulo. Cuando ya los tenemos recortados, vamos a pegar a los muñequitos. Cuando tengamos los muñequitos pegados, procederemos a hacer un hueco con el broche mariposa. Lo haremos en los dos círculos. Cuando ya tengamos los muñequitos listos, vamos a encajar el broche mariposa. Y por último, escribiremos el versículo bíblico. Y así es como nos debe quedar la manualidad. Acá está Abraham. Y acá está Nora. Y esta sería la manualidad de hoy. Los invito a que envíen las fotos de sus manualidades al chat de la escuelita de mi buque. ¡Hasta luego! Esa fue la manualidad de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que la puedan hacer. Ahora pasaremos a la mímica a cargo de la maestra Andrea. Hola chicos, vamos a aprender la mímica de hoy. El amor en mi corazón Está abrontando desde que conocí a Jesús El amor en mi corazón El gozo en mi corazón Está abrontando desde que conocí a Jesús El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón La paz en mi corazón Está abrontando desde que conocí a Jesús La paz en mi corazón Muy bien Muy bien chicos Y ahora vamos a aprender la mímica paso a paso La primera frase dice así El amor en mi corazón El amor vamos a hacer como un corazón grande Y en mi corazón ponemos las dos manos en el pecho Y nos agachamos dos veces De nuevo El amor en mi corazón Luego dice Está brotando Vean mis piernas Está brotando Las unimos al centro Y nos agachamos así Desde que conocí al Señor Y de nuevo El amor en mi corazón Muy bien La segunda frase nos habla del gozo Vamos a hacer gozo Moviendo nuestras manos de un lado al otro Y agachándonos Dice así El gozo en mi corazón Muy bien De nuevo Está brotando Desde que conocí al Señor El gozo en mi corazón Muy bien Y por último La paz Que va a ser como una palomita Vamos a hacer así La paz En mi corazón Está brotando Desde que conocí al Señor La paz En mi corazón Muy bien Estamos viendo muchos frutos del Espíritu Santo el día de hoy Chicos Ahora la vamos a repetir una vez más Todos juntos con la música ¿Listos? El amor en mi corazón Está brotando Desde que conocí a Jesús El amor en mi corazón El gozo en mi corazón Está brotando Desde que conocí a Jesús El gozo en mi corazón La paz en mi corazón Está brotando Desde que conocí a Jesús La paz en mi corazón Muy bien Ahora pasaremos a una pequeña enseñanza A cargo de dos amiguitos Que son Pablito y Mariquita Hola Pablito Hola niños Hola Mariquita Hola niños Hoy les vamos a contar Una historia A todos los niños de la escuelita Hablaremos sobre Abraham y Lot ¿Sabías Mariquita Que Abraham y Lot Eran familia? Si Pablito Lot era sobrino de Abraham Les vamos a contar la historia De cuando ellos se separaron Vamos todos a buscar nuestras Biblias Vamos a leer Génesis 13 Del 1 al 18 Damos inicio Y dice así Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Neger Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con él Lot Y Abraham Era riquísimo en ganado En plata y en oro Y volvió por sus jornadas Desde el Negev Hacia Betel Hasta el lugar Donde había estado Antes su tienda Entre Betel y Ai Al lugar del altar Que había hecho allí Antes E invocó allí Abraham El nombre de Jehová También Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Y la tierra No era suficiente Para que habitasen juntos Pues sus posesiones Eran muchas Y no podían morar En un mismo lugar Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban entonces En la tierra Entonces Abraham Dijo a Lot No haya ahora El tercado Entre nosotros dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos ¿No está toda la tierra Delante de ti? Yo te ruego Que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha Yo iré a la izquierda Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura Del Jordán Que toda era Llena de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno del otro Y Abraham Acampó en la tierra De Canán En tanto Que Lot Habitó En la ciudad De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Malos hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera Y Jehová Dijo a Abraham Después que Lot Se apartó de él Alza ahora Tus ojos Y mira Del lugar Donde estás Hacia el norte Y hacia el sur Y al oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Y si alguno puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Levántate Ve por toda la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti La daré Abraham pues Removiendo su tienda Vino y moró En el encinar De Manre Que está en Hebrón Y edificó allí Altar a Jehová Bueno niños Espero que les haya gustado La enseñanza Nos vemos en la próxima Hasta luego Ahora pasaremos A la prédica A cargo del Pastor Samuel Hola chicos Si Hoy un día más Estamos aquí Para aprender La palabra de Dios Si Entonces hoy Vamos a compartir Sobre la vida De Abraham Y Su sobrino Lot ¿Verdad? Y como que ya Nosotros Varias veces Oímos Por la escuela Bíblica Sobre la vida De Abraham Dios se llamó Abraham Para formar Una nación Que se llama Israel ¿Verdad? Como primera pieza Dios eligió A Abraham Para levantar Un pueblo grande Una nación grande Con gran propósito De Dios ¿Verdad? Pero Si hoy En ese capítulo 13 Ahí donde aparece Sobre Separación ¿Verdad? Entre Abraham Y Lot ¿Verdad? Sobre este tema Compartiremos Y vamos a aprender Ahí ¿Verdad? Que es lo que Dios Quiere enseñar a nosotros Si Primero oremos Señor Muchas gracias Por todo lo que Dios Nos da Bendiga el Señor A todos nuestros niños Y niñas Y sus padres Para que todo Estén muy bien Ante Dios Señor Bendiga el Señor A todos nuestros niños Y niñas Quien se acercan Cerca de la enseñanza De Dios Comprome a la Escuela bíblica Que llevamos Señor Hoy vamos a compartir Sobre Génesis Capítulo 13 Bendiga Señor A todos nuestros niños Y niñas Para que puedan aprender Bien Y que aprendan De temer a Dios Y vivir Por la fe También Señor Y también que sepan Aprender Obedecer Conforme a toda la palabra Divina del Padre Santo Muchas gracias Señor Por todo Y dejamos todo en su mano Y oramos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Sí La vez pasada Ya compartimos Sobre el seminario bíblico Hablando de la salvación Tan grande De nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Y también Por medio de Abraham Quien es Padre de la fe Por él Dios levantó Un pueblo Llamado Israel ¿Verdad? Para bendecir Al mundo entero Porque Por medio de Esa promesa Del levantamiento Del pueblo De Israel Realmente Dios Cumple Gran bendición ¿Verdad? Primero Dios Elige Al pueblo de Israel Como testigo De Dios ¿Verdad? Y después Dios Escribe en la Biblia Por este pueblo Israel Y viene Nuestro Señor Jesucristo Según ¿Verdad? Linaje de Abraham Y David ¿Verdad? Según Linaje del pueblo De Israel Y final Por el pueblo Israel Dios Nos enseña A todo el mundo Enterro ¿Verdad? Y para que uno Aprenda muy bien De Dios Por eso Este hombre Llamado Abraham Muy importante Por él Dios cumple Gran visión Gran voluntad Para todos nosotros Con su gran amor ¿Verdad? Y Génesis Capítulo 13 Y si ahí Están hablando ¿Verdad? Sobre La separación Entre Abraham Y Lot Si lamentablemente ¿Verdad? Se separan Entre dos personas Abraham Y Lot ¿Verdad? Y por qué ¿Verdad? Se separan Y que resulta Después Y cada cosa Cada detalle Vamos a aprender Un poco Hoy Primero Abraham ¿Verdad? Debe haber llegado En la tierra De Canaán Siguiendo la palabra De Dios Con obediencia Él quedó En la tierra De Canaán ¿Verdad? Pero lamentablemente Llegó Gran hambre En la tierra De Canaán Donde Abraham Estaba junto Con su familia Con su siervo Con su ganado ¿Verdad? Debe haber salido De su tierra Tierra De Ur de Caldeo Tierra Mesopotamia Y pasando A Aram Que ahora entró En esa tierra Donde Dios Le mandó Pero Le toca Gran hambre Por eso Él se escapó Hacia Egipto Pero no consultó A Dios ¿Verdad? Según su situación Según su Parecen ¿Verdad? Él se mudó Con toda su familia Al Egipto Casi él perdió Su mujer Porque él mintió ¿Verdad? No era su mujer Sarai Y realmente Sarai era Mujer de él ¿Verdad? Pero como si fuera Su hermana Así mintió A Faraón Faraón La tomó Se la tomó ¿Verdad? Como su esposa Entonces Abraham Estaba pasando Gran congoja Gran sufrimiento Gran dolor Debe haber perdido Su mujer Su esposa Sarai Por Faraón Pero Dios Protegió Porque Dios Ya había prometido Con Abraham Que iba a dar Su descendencia Para formar Una nación grande Llamada Israel ¿Verdad? Entonces Sarai No puede ser Esposa De Faraón Jamás Porque ella Es la que iba A tener Hijo De Abraham ¿Verdad? Por eso Dios Se la protegió Perfectamente Y después ¿Qué pasa? Abraham ¿Verdad? Debe haber encontrado Con Faraón ¿Verdad? Como precio De su esposa ¿Verdad? Sarai Y como El congoja Mintió ¿Verdad? Como que su hermana Era ¿Verdad? Entonces Según su mentira Se vendió Más bien Su hermana Según ¿Verdad? Punto de vista De Faraón Por eso Faraón Mandó Gran canado Mucha Cantidad De animales ¿Verdad? Por eso se hizo Abraham Muy rico Pero no estaba contento Porque él perdió Su mujer Sarai ¿Verdad? Pero por la protección De Dios Para él Para Abraham Y su mujer Sarai Dios Realmente Y no permite Que Faraón Que la tomara Finar a Sarai ¿Verdad? Finar ellos Abraham Y Sarai Y su sobrino Lot Y todo su siervo Junto ¿Verdad? Finar Abandonando Esa tierra Del Egipto Suben ellos A la tierra De Canaán ¿Verdad? Esto es lo que inicia En el libro Génesis Capítulo 13 Entonces Paso a paso Vamos a estudiar ¿Sí? Pues así dice El primero ¿Verdad? Génesis capítulo 13 Verso 1 y 2 Subió Subió pues Abraham De Egipto Hacia el Deye Él y su mujer Con todo Lo que tenía Y con El Lot Y Abraham Era riquísimo En canado En plata Y en oro Y en oro Así que Dios ¿Verdad? Permitió que Abraham Llegara a ser ¿Verdad? Riquísimo No era rico Era riquísimo ¿Verdad? Pero Abraham ¿Verdad? Pero estaba triste Aún estando en Egipto ¿Verdad? Tierra fértil ¿Verdad? Donde él puede vivir Cómodamente Pero no está contento Para nada ¿Por qué? Abraham está Haciendo contra La voluntad de Dios Contra la Palabra de Dios ¿Verdad? Entonces Abraham Nunca puede sentir Paz Nunca puede sentir Gozo Y alegría ¿Verdad? Y por eso pasó Hasta peligro De perder Casi Perdió su mujer Sarai ¿Verdad? Pero al final Recuperada Por Gran bondad De Dios Y de fidelidad De Dios ¿Verdad? Entonces él sube Por eso ahora Génesis capítulo 13 Verso 1 y 2 Dice Él subió ¿Verdad? Del Egipto ¿Verdad? ¿Con quién? Con su mujer ¿Verdad? Con todo lo que Él tenía Y con el Lot También Lot Era sobrino De Abraham Lot Juntamente Con Abraham Caminaba ¿Verdad? Y Abraham Se hizo rico Pero en el corazón De Abraham Está bien marcado ¿Verdad? ¿Cómo debe Comportarse? ¿Cómo debe Vivir? ¿Verdad? En este punto Él estaba Muy Claro Ya no más ¿Verdad? No más Por dinero Ni por ¿Verdad? Su bienestar O por la situación Tampoco Quiere Escaparse De la tierra Prometida De Dios Así Abraham Aprendió Muy bien ¿Verdad? Por eso Abraham Subiendo Final Con gozo Y alegría Con su mujer Con su sobrino Lot Y con sus Cervos Con su ganado Con gran riqueza Que él ganó Final Subió ¿Verdad? A la tierra De Canán Y él volvió Final ¿A dónde Volvió? Y volvió Por su jornada Dice Desde Negev Hasta el Pedel Hasta el lugar Donde había estado Ante su tienda Entre Pedel Y ahí Antes Él estaba ¿Verdad? Cuando él Ubicaba en tierra De Canán Antes Que fuera Egipto ¿Verdad? Ahí él había levantado Un altar Como dice Verso 4 Al lugar De altar Que había hecho Allí ante E invocó Allí Abraham El nombre De Jehová ¿Abram Ya en qué Está interesado? Invocó Allí a Abraham Abraham El nombre De Jehová ¿Qué significa? Abraham Ya no quiere Apartarse más De la voluntad De Dios Ni de la palabra De Dios Ni de la Presencia De Dios Abraham aprendió En Egipto Pasando gran Sufrimento Y aflicciones Y dolores ¿Verdad? Hasta perder Su mujer Sarai ¿Verdad? Por su mentira Por su incredulidad En Dios ¿Verdad? Y Abraham Entonces Aprendiendo Ya no quiere Repetir más ¿Verdad? Por eso Él ya llegó En la tierra De Canán Y buscó Y buscó Donde estaba Altar Que había Levantado Antes Cuando Había llegado Recientemente ¿Verdad? De Arán Y ahora ¿Verdad? Ahí Abraham Invocó Dice Invocó Allí Abraham En nombre De Jehová ¿Qué significa Invocar? Orar Buscar Adorar Y realmente Ya uno ¿Verdad? Busca a Dios ¿Verdad? ¿Quién puede Invocar? ¿Quién puede Buscar a Dios? Uno que ya Conoce a Dios Uno ya Siendo de Dios Uno lo Ama Final ¿Verdad? Invoca Al Señor ¿Verdad? Ahí estaba A la pal De Abraham Un Hombre Un chiquito Que puede Ser llamado ¿Verdad? Lot ¿Quién es? Sobrino De Abraham ¿Pero qué dice? Aquí verso 5 Dice También Lot Que andaba Con Abraham Tenía ovejas Pacas Y tienda Entonces Como que Abraham Estaba a la pal ¿Verdad? A la pal De Abraham Él También ganaba Bastante cosas ¿Verdad? Oveja Vaca Y tienda Entonces Él también A la pal De Abraham Se hizo rico También ¿Verdad? Por eso ellos Todos estaban Contentos En el principio ¿Verdad? Llegando En la tierra De Canán De nuevo Y también Abraham Adoraba a Dios ¿Verdad? Levantando El altar Y junto Ahí estaba Lot También Entonces Y llegando Recientemente ¿Verdad? Saliendo de Egipto En la tierra De Ganán Todo salió Bien Bien Contento Parecer Que está Bien Bonito Pero Pasando Tiempo Ya se Viene Un poco De su Problema Y se Agranda Más Y más Ese Problema ¿Sabe Que es Ese Problema? Que toca Abraham Y Lot Como Como que Era muy Rico Abraham Era Riquísimo Con Mucho ¿Verdad? Ganado Y también Oro y Plata Y Lot A la par También Ganaba Muy bien Él tiene Su riqueza Si tiene Su riqueza También Ganados ¿Qué pasa? Mientras que está Creciendo cantidad De Ganado De Abraham Y el De Lot Y entonces Los Siervos De ellos Que Pastoreaban ¿Verdad? Y para Llevar Rebaño De Oveja De Cada Uno Ahí Se Pelean Porque La tierra Muy Chiquita Donde Ellos Estaban Eso Así Dice La Biblia Dice Así ¿Verdad? La tierra Y la tierra No era suficiente Para que Habitasen Juntos Pues Sus Posesiones Eran Muchas Y no Podían Morar En un Mismo Lugar Y luego Contiende Entre los Pastores Del ganado De Abraham Los pastores Del ganado De Lot Y el Cananeo Y el Jorafereceo Habitaban Entonces En la tierra Si Mientras Que está Creciendo ¿Verdad? Y ganados De Abraham Y el De Lot ¿Verdad? Y entonces Cada oveja ¿Verdad? Tiene que comer Pasto ¿Verdad? Tomando agua A la parte Del río Tiene que comer Pasto Tiene que ¿Verdad? Tener suficiente Zona verde ¿Verdad? Donde está Mucha Muchos pastos Pero como que Oveja Número de ovejas Se crece Se crece Más Y más Entonces Y se Viene La dificultad Además Ahí están Aún todavía El cananeo Y Fereceo Gente que vivían ¿Verdad? Anteriormente En esa tierra ¿Verdad? Ellos aún Ubicaban ahí Entonces Ellos también ¿Verdad? Y con su Trabajo Que es También Como apacentar A las ovejas Vivían Entonces Ahí se Viene Gran conflito ¿Verdad? Se están Verdad Muy bien Llevados ¿Verdad? Entre Abraham y Lot Y sus pastores No hay problema Pero Mientras Está pasando Así ¿Qué es lo que Ocure? Se crece Más y más En el corazón De Lot ¿Verdad? Teseo Quiere tener Más y más Cosas ¿Verdad? Por eso En el principio Estaban así Tranquilos ¿Verdad? Juntos Trabajando Pastoreando Juntos ¿Verdad? Y dando ¿Verdad? Esa zona Verde Para que Estén comiendo Cada oveja Y pasto Que está bien Preparado Pero pasando Tiempo Ya Y Lot En el corazón De Lot Crece Más y deseo Más y más Deseo Yo quiero ganar Más dinero Yo quiero ganar Más ganado Yo quiero Obtener Más ovejas Yo quiero tener Más gran Ganado ¿Verdad? Por eso Final Lot Y con esa Ya codicia ¿Verdad? Empezó A verdad Y Pasar Realmente Gran También Incomunidad En el fondo De corazón Hacía También su tío Abraham También ¿Verdad? Y se viene Ya El problema Viendo Viendo Los pastores De Lot Esa actitud Que no era Tan pacífica No era tan humilde No era tan obediente Ante su Tío Abraham Lot Fue rico Porque fue rico Él seguía Verdad A Abraham Por eso A la pal De Abraham Él ganaba Verdad Y automáticamente Verdad Pero En el fondo De corazón De Lot En el lugar De buscar La voluntad De Dios En el buscar En el lugar De buscar Verdad La palabra De Dios La promesa De Dios Como Abraham Lo hacía Él buscaba Verdad Más cosas Más dinero Más ganados Según su Codicia Él vivía Verdad Por eso Los pastores De Lot No eran Tampoco Verdad Con buena actitud Con Abraham Y con sus Pastores Pero entre ellos También pelean Entre los pastores De verdad Abraham Y los Tenlos Se ven Ya gran conflicto Y pelean Vean Si verdad Están enojados Si Y entonces Entre ellos Siempre Peleían Final Verdad Tomando Ya su Palo Entonces Y pelean Y cuando Ellos También Llegan Para Hacer Tomar Agua A las Ovejas Verdad Siempre Ellos Se encuentran En el mismo Río Como que No está Muy buena Actitud Verdad Y siempre Ellos Se discuten Pelean Y gritan Está mal Eso Era Gran Causante De Dolor Del Corazón De Abraham Abraham Al final No pudo dormir De noche Pensando Meditando Y orando Ante Dios ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer Con este asunto? Con ese conflicto Con esa dificultad Y ese problema ¿Por qué Pelean? ¿Por qué Pelean Entre los pastores Los de Abraham Y los de Lot? Y no ¿Por qué Tienen esa actitud ¿Verdad? Tan incómoda ¿Verdad? Con él Con Abraham Abraham ¿Verdad? Están meditando Pensando Y sufriendo También Al final Abraham ¿Verdad? No tienen Si para nada Codicia ¿Verdad? Ya él Experimentó Ese sufrimiento Suficiente Fuera de Dios No hay gozo No hay felicidad No hay paz Entonces Abraham ¿Verdad? Quiere seguir En poste El Señor Jesucristo Señor ¿Verdad? Señor Jehová Entonces Él quiere seguir En poste En la palabra De Dios Ya no quiere Otra cosa ¿Verdad? Sea con mucha Cosa O poca cosa En el corazón De Abraham Está bien sentado Dios Por eso Siempre Él ¿Verdad? Adoraba a Dios Alababa al Señor Y levantando El altar Siempre Él invocaba El nombre De Jehová Pero Lot También vio Esa vida De Abraham Pero hoy No quiere repetir Abraham Quedó Con Gran ¿Verdad? Preocupación Y sufrimiento Por su Sobrino Lot Al final Abraham Entendió Con esa actitud Que tiene Lot No puede Acompañarse ¿Verdad? Toda la vida Por eso Abraham Al final Tomó una decisión Llamando Al Lot ¿Verdad? Subiendo Si un cero Donde está más alto Debería ser ¿Verdad? Abraham Empieza a hablar Ya que habló Vamos a ver La Biblia dice así Génesis capítulo 13 Versículos 8 Y 10 Dice así ¿Verdad? Entonces Abraham Dijo a Lot No haya ahora Altercado Entre nosotros Dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos Hermanos No está toda La tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes De mí Si fueres A la mano izquierda Yo iré A la derecha Y si tú A la derecha Yo iré A la izquierda Y alzó Los ojos Y vio Toda la llanura Del Jordán Que toda ella Erra de riesgo Como el huerto De Jehová Como la tierra Del Egipto En la dirección De Soal Antes que Destruyese Jehová A Sodoma Y acumula Así ¿Verdad? Abraham Final decide Una decisión Llamando a Lot Su sobrino ¿Verdad? ¿Qué dice? No haya Dice No haya Ahora El Alter 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 Entre nosotros Dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos Siendo hermanos ¿Para qué pelear? ¿Para qué? ¿Verdad? Discutir ¿Para qué llevar Conflicto? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? Permitir que tus pastores Mis pastores Que pelear No conviene Para nada ¿Verdad? Pues Abraham Final Y da Primer derecho A Lot Si tú eliges ¿Verdad? Y también tú No estás muy incómodo Conmigo Tampoco No estás tan contento Conmigo Entonces tú eliges Tú Y a dónde tú Vas a ir Si tú eliges A la derecha Yo voy a ir A la Izquierda Si tú Dereza A la derecha Si tú Eliges A la izquierda Yo iré A la derecha Así que ¿Qué significa eso? Tú y yo No peleemos más Estemos ¿Verdad? Separados Si tú quieres ¿Verdad? ¿Cómo debería ser Escuchando esa voz De Abraham Lot? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería Hablar con su tío Abraham? Dios eligió A quien A Abraham ¿Verdad? Por él Dios quería Ya planean ¿Verdad? Planeó Hacer una nación ¿Verdad? Y cumplir la voluntad Divina del Señor Y toda promesa De él Y Dios quiere Tomar esa nación Como su testigo Escritor de la Biblia Y también Y Dios quiere Mandar a su hijo Jesús Para salvar al mundo Por la linaje Y descendencia De Abraham Y Dios quiere enseñar Por medio De ese pueblo Que se va A nacer Después de ¿Verdad? Por medio De Abraham Dios quiere Enseñar al mundo Entero Entonces Dios pone A Abraham ¿Verdad? Como Bendición En este punto Entonces Toda abundancia Y bendición Toda verdad Y todo ganado Y riqueza Que tiene Lot No era por sí Sino por Abraham Por medio De Abraham Como que Lot Estaba en la pal De Abraham Dios bendijo A Lot También ¿Verdad? Porque él está En la pal De Abraham Caminando junto Con él Con corazón Pacífico Con corazón Unido Con el de Abraham Por eso Dios Pudo bendecir Grandemente Hasta Lot También ¿Verdad? Pero Lot Ahora tiene Corazón Muy ya diferente Ya no reconoce De dónde viene Esa bendición De dónde viene ¿Verdad? Esa riqueza Y también Ese ganado Que él tiene ¿Verdad? Él se olvidó De esa origen De la bendición La cual él Disfruta ¿Verdad? Por eso Un día Abraham Llamando a Lot Habló así ¿Verdad? Y levantado Sobre un cerro Y mirando Para abajo Abraham dice ¿Verdad? Lot Ya para qué pelear ¿Verdad? Tú elige Tú elige a la derecha Yo iré a la izquierda Tú elige a la izquierda Yo iré a la derecha Así estemos ¿Verdad? Sin pelear Estemos separados Abraham Dijo así A su sobrino Lot Lot ¿Verdad? 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 Yendo a su tío ¿Cómo contesta? Ah, mira Dice ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Ahí está Un lugar muy bonito Ahí está Un lugar muy bonito A la llanura ¿Verdad? A la llanura De Jordán Ahí se encuentra Mucho pasto Zona verde Bien grande Y hermoso Ahí se va a ver Gran abundancia De pasto Entonces yo voy a separarme De Mi tío Abraham Ese pensamiento No era tan agradable Ante los ojos De Dios Por eso Final Lot Por su avaricia Por su codicia Elige ¿Verdad? Sanura del Jordán Dice Vamos a ver Cómo dice la Biblia Génesis Capítulo 13 Verso 11 y 13 Dice así Si yo leo Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Río Jordán Sería Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron Del uno Del otro Abraham acampó En la tierra De Canaán Abraham no se movió ¿Verdad? Abraham acampó En la tierra De Canaán En tanto Que Lot Habitó En las ciudades De la Sanura Y se fue Y fue Poniendo sus tiendas Hacia Sodoma Hasta Sodoma ¿Verdad? Mas los hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera Así que ¿Verdad? Según el pensamiento De Lot Él eligió La llanura Del río Jordán Final ¿Verdad? Él ya se escapa ¿Verdad? ¿De dónde está su tío Abraham? Para hacer más riqueza Según su codicia Según su Deseo Entonces Lot No busca la voluntad De Dios No busca la palabra De Dios No busca la presencia De Dios ¿Verdad? Entonces Alejado de Abraham Hombre de fe Siervo de Dios También ¿Verdad? Por él Dios Planea Como primer pieza Dios escogió A Abraham Para formar Una nación Bendecida Una nación Escogida De Dios La cual se llama Israel Entonces Lot Se apartó De esa voluntad De Dios Y final ¿Verdad? Él se muda Hacia ¿Hasta dónde? No queda Ni la llanura De Jordán Si no Se mete En la ciudad Sodoma Y Gomorra Famosa ciudad De verdad Sodoma Y Gomorra Donde estaban Lleno de pecadores Hombres Incrédulos Hombre ¿Verdad? Malvados Antes que se destruye Se dice ¿Verdad? Versículo 13 Más los hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera En gran manera ¿Verdad? Los hombres De Sodoma Y Gomorra No eran buenos Ante Dios Eran En gran manera ¿Verdad? Malvados Malos Dicen Pecadores Ellos no temen Al Señor ¿Verdad? Ellos según su parecer Según su opinión Según su idea Según su codicia Según su deseo Viven ellos Sujeto al Al mundo Así que Deseo ¿Verdad? Están sujetos Están sujetos A más bien Satanás Así que ¿Verdad? Esa decisión De Lot Bien equivocada Pero él no se dio cuenta Pensando ¿Qué? Uy qué lindo Qué hermosa Esa llanura Igual que ¿Verdad? El huerto de Edén Y como tierra De Egipto Qué lindo Qué hermoso Voy a ser Bien prosperado Eso era pensamiento De Lot Pero el plan de Dios Es otra cosa Dios está por destruir La ciudad Sodoma y Gomorra Con fuego Más bien ¿Verdad? Así que Lot Se equivocó En gran manera ¿Por qué? Él no busca La voluntad De Dios No sigue La palabra De Dios Tampoco Él recibe Quedad El tío Abraham ¿Verdad? ¿Quién fue escogido Por Dios Para ¿Verdad? Formar Una nación grande Según la voluntad De Dios Por eso Final Y ¿Verdad? Eligiendo Esa llanura En Jordán En Seba Juntamente Con toda su familia Con su ganado Con su siervo Ya se separan De Abraham ¿Verdad? Entonces Abraham Está solito Solito ¿Verdad? Con su mujer Sarai Sin hijo Entonces Abraham Aunque está Con mucha soledad Puede ser ¿Verdad? Puede estar solo Ya sin sobrino Sin ninguna familia De sobrino Lot ¿Verdad? Pero Él Quiere estar ¿Verdad? Bien con Dios Y final Abraham Oye la palabra De Dios Te fui a ver Apartado Lot De Abraham ¿Verdad? Por eso La Biblia dice Así Verso 14 Y Jehová Dijo a Abraham Después que Lo se Apartó De él Alza Dice Jehová ¿Verdad? Ahora tus ojos Y mira De este lugar Donde Estás Hacia el norte Y el sur Y al oriente Y al occidente Porque toda La tierra Que ves La daré A ti Y a tu descendencia Para siempre Para siempre Y dice 16 Y haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno Puede contar El polvo De la tierra También Tu descendencia Será contada Jehová Dios dice ¿Verdad? Levántate Nuestro Dios Nunca miente Si él dice Si o si A su tiempo Se cumple Perfectamente ¿Quién es el dueño De todo? Nuestro Dios Porque eres el creador Hizo todo De nada Hizo todo Entonces eres El que manda Según su palabra Hizo el universo Por seis días Por su palabra Se mueve Historia del mundo Toda la cosa Se viene Se va Por su palabra Ahora Dios Dice a su servo Abraham ¿Qué dice? Versículo Catorce Quince Dieciséis Diecisiete ¿Verdad? Muy claramente Señor dice ¿Verdad? Y de fe que ¿Verdad? Verso catorce Y de fe que Se apartó Lot ¿Verdad? De él De Abraham Jehová dice Alza ahora Tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y al norte Y al sur Y al oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti A tu descendencia Para siempre Toda la tierra Que ves con tus ojos Dice ¿Verdad? Te la daré Dice A ti Y a tu descendencia ¿Quién dice? El dueño de todo Dueño de la tierra ¿Verdad? Y también Daré tu descendencia Como el pueblo De la tierra ¿Verdad? ¿A quién dice? A un hombre llamado Abraham Que no tiene ni un hijo Ya viejo Su mujer Sara Y también Vieja Pero el Señor Promete Por algo Pareciera Verdad Que sea imposible Para los hombres Pero para Dios Siempre es posible ¿Verdad? Y Jehová Dios Dice Cumple Porque nunca miente La palabra de Dios Siempre se cumple A su debido tiempo Por eso Dios Al que está Ya ahora Sin no Puede ser que tengas Verdad Soledad Y también Verdad Un poco de tristeza También Verdad Pero Jehová dice Levántate Ve Por toda la tierra A lo largo de ella Y su ancho Porque a ti La daré Dios se la da Toda la tierra Dice Por eso Abraham Debe haber apartado Lo de él ¿Verdad? A Jehová O yo Esa palabra Esa promesa Sí señor Abraham Obediente Sí señor Me quedo aquí Siempre en la tierra A donde tú me mandaste Siempre voy a estar aquí Obedeciendo a tu Palabra ¿Verdad? Por eso Abraham Final Quedó En la tierra De Janá Nunca salió Fuera de la tierra Jamás ¿Verdad? Por eso Verso 18 Dice Abraham Pues Removiendo su tienda Vino y borró En el Encinar De Mamme Que está En Hebrón Edificó allí Altar a Jehová Otra vez Abraham levantó ¿Verdad? Altar Edificó Altar De nuevo Para servir Adorar Para invocar A Jehová ¿Verdad? ¿En dónde? En el Encinar De Mamme Dice ¿Dónde está? Que está Dice En Hebrón Hebrón es una tierra Muy montañosa Tierra Alta Tierra ¿Verdad? Montañosa Entonces ahí ¿Verdad? Para apacentar Las ovejas Para pastorear Las ovejas Muy difícil Mejor ¿Verdad? Según la condición Situación Mejor la chanura ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Cómo fue Lot? A la chanura del Jordán Según la situación Según la condición Según posibilidad humana Mejor está siempre ¿Verdad? Apacentar Las ovejas En la chanura A la pal de río A la pal de Río Jordán ¿Sí? Bien preparada Esa tierra Para apacentar A las ovejas Pero Hebrón ¿Dónde está Abraham? Tierra montañosa No está bien preparada Pero Jehová Está con Abraham ¿Verdad? Contra la situación Dificultosa O imposibilitada Pero Dios Bendice Porque Dios promete Esa bendición Con Abraham Por eso al final Abraham Estando en Hebrón En tierra montañosa A nivel de condición No está buena Pero con Dios Está con mejor condición Ahí invoca A Jehová Adora a Jehová Sirve a Jehová Buscando la voluntad Y la palabra Y la promesa De Dios siempre Con ese corazón De Abraham Como Dios Nos va a bendecir ¿Verdad? Por eso Nosotros hoy Por Génesis capítulo 13 Aprendemos Bien Hermoso corazón De Abraham ¿Verdad? Por estar Cualquier situación Difícil Pero Nunca Él Deja de adorar Deja de seguir al Señor Y deja de Adorar Invocar a Jehová Realmente Con ese corazón Tan dispuesto Seguir A la palabra De Dios Dios Grandemente Bendice Abraham Así paso a paso Vamos a ver Hoy en día Entonces Como nosotros Entender Esa vida Tan hermosa Que llevó Abraham Para nosotros Como la aplicaríamos Vamos a investigar Un poco Brevemente ¿Verdad? Por el Evangelio De Cristo Hoy en día Mucha gente Todavía Está bajo Pecado Como pecadores Vive Pecadores No pueden Entrar al cielo Solo justo Renacido Aunque Ustedes Son niños ¿Verdad? Pequeños Pareciera Pero si tiene Evangelio En su corazón Siendo justo Limpio Salvos Hijo de Dios Entonces Debería Obedecer Esta palabra Como Abraham Obedeció A la palabra De Dios ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios? Y les dijo Ir por todo El mundo Y predicar El Evangelio A toda Criatura Señor De fe dice Que manda A nosotros Que prediquemos Nosotros Predicamos 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 La fe Por el oiencio ¿No? Por eso uno Oye la palabra Que compartimos Según El Evangelio De Cristo ¿Verdad? ¿Qué pasa? El que creyere Y fuere bautizado Este bautismo No es en agua Sino bautizado En el Espíritu Santo ¿Verdad? Como nuestro Señor Jesucristo dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no nacer Del agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios San Juan 3 5 dice Por eso Siendo renacido Puede entrar Al cielo ¿Verdad? Por eso Bautizado Significa bautizado En el Espíritu Santo De Cristo Puede entrar Al cielo ¿A quién llega El Espíritu Santo Para bautizar A uno? A uno que tiene Fe en el Evangelio Por eso dice El que creyere Y fuere Bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Por falta de fe Por su incredulidad Termina condenado ¿Condenado a dónde va? Si muriera con su pecado ¿Condenado a dónde? Al fuego Estar con el Evangelio Tenemos que estar Bien pendiente En compartir Constantemente Siempre ¿Verdad? Congregando Con la Iglesia Siempre importante ¿Verdad? Porque solo Se debilita Junto con la Iglesia Venza al mundo Y descarta mucho Pescándola ¿Verdad? Mucha gente Con el Evangelio De Cristo Por eso nuestra vida Debe ser bien ¿Verdad? Justa Limpia También Aceptable Y agradable Ante los ojos De Dios Por eso acá Romanos Capítulo 12 Verso 1 y 2 Dice ¿Verdad? Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Con nuestro cuerpo Con nuestra vida Con nuestra obra También ¿Verdad? Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Como Abraham Levantaba A donde quiera Que él llega ¿Verdad? Siempre levanta Para invocar Adorar Alabar A Jehová Ahí él lleva Culto También ¿Verdad? Así nosotros Hoy en día Con este cuerpo Vivo Santo Agradable A Dios ¿Verdad? Que sea Vuestro culto Racional Culto espiritual Significa esto Por eso señor Dice Así que hermano Dice Pablo enseñando A nosotros Con la revelación Del Espíritu Santo ¿Verdad? Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Vivo Agradables A Dios Que es Vuestro culto Racional Espiritual ¿Verdad? Y también Muy importante La palabra Que sigue Nos compromete A este siglo No quiere No quiere Que Dios ¿Verdad? Que compromete A este siglo ¿Verdad? Por eso No os compromete A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que no Para que Comprobéis Cual sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta Romanos 12 1 y 2 Así Y realmente La vida De Abraham Que se llevaba En la tierra De Ganán Obedeciendo A la voluntad Y a la palabra Y a la promesa De Dios ¿Verdad? Sería así Hoy en día Nosotros Estemos aquí Bien ¿Verdad? Aquí en la tierra Llevando una vida Sana y santa Y una vida Limpia Y sana Ante la presencia De Dios Que sea nuestra vida Aceptable No compromándonos Jamás al mundo Sino A la palabra Del Señor ¿Y qué hacemos? Pescar Mucha gente Con el Evangelio De Cristo Salvar a mucha gente Con el Evangelio De Cristo Rescatar a mucha gente ¿Verdad? De su ignorancia Y de su condenación Y final verdad Ignorando esta verdad Se va al fuego Entonces rescatar Lo del fuego eterno También Con esa misión Hoy Un día más De vida Señor Nos ofrece Hoy Importante Y estemos nosotros Como Abraham ¿Sí? Con temor Al Señor Llevando una vida Limpia Sana Y predicando El Evangelio Haciendo la voluntad De Dios Y salvar Y salvar Alma Con el Evangelio De Cristo Así es Vamos a Aprender Paso a paso Con la Iglesia De Cristo Siempre Hoy hasta aquí Vamos a compartir Señor Señor Muchas gracias Pero Ante Dios Muchas gracias Muchas gracias Señor Por todo Y dejamos Todo en su mano Y oramos en el Nombre De nuestro Señor Jesús Cristo Amén ¿Sí? Entonces Nuestros niños Y niñas Y también ¿Verdad? Vamos a seguir Aprendiendo más y más ¿Verdad? Y hoy en 8 Otra vez Nos vemos Para seguir Compartiendo Muchas palabras Y mucha bendición De nuestro Señor Jesús Cristo ¿Sí? Hasta luego Saluda a sus papás A la par de ustedes ¿Sí? Nos vemos Hoy en 8 Hasta luego Ahora pasaremos Con la Maestra María Que nos trae Algunas actividades Bueno Para dar inicio Con la sección De las actividades Vamos a empezar Con las tribias De falso y verdadero La tribia número 1 Dice así ¿En qué era Riquísimo Abraham? Ganado Plata Y oro ¿Esto es falso O verdadero niños? Muy bien La respuesta correcta Es verdadera Y la vemos En el siguiente versículo Y Abraham Era riquísimo En ganado En plata Y en oro Esto lo vemos En Génesis 13 2 Ahora vamos Con la trivia Número 2 Que dice así ¿Hubo altercado Entre los pastores De Lot Y Abraham? ¿Esto es falso O verdadero? Muy bien chicos Esto es verdadero Y lo vemos En el siguiente versículo Vamos a Génesis 13 7 Que dice lo siguiente Y hubo contienda Y hubo contienda Entre los pastores Esta es falsa Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué nos dice el versículo De Génesis 13 Y verdadero? Vamos con la siguiente actividad Bueno niños Para continuar con la sección De actividades Sigue la otra actividad Que se llama Completa el versículo Deben escoger La palabra correcta Al final Leeremos el versículo Completo Con las palabras Que adecuadamente Completan este versículo Abraham pues Removiendo su tienda Vino y moró En el Encinar Canaán De Marbe Que está en Hebrón Y edificó allí Altar O monumento A Jehová Vamos a leer Génesis 13 18 Para ver Cuáles son las palabras Del versículo Correctamente Y dice así Abraham pues Removió su tienda Y vino y moró En Encinar De Marbe Que está en Hebrón Y edificó allí Altar a Jehová Génesis 13 18 Ahora Eso ha sido todo Por hoy niños Espero que les haya gustado Mucho Que hayan aprendido Bastante Hasta luego Nos vemos en el próximo video Chao